¡Hemos tomado el objetivo ECO! ¡Estamos perdiendo el objetivo ALFA! ¡Ai! ¡Esto es arriba! ¡Hemos tomado el objetivo Charmón! ¡Ai! 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 ¡Solden a su retirar! ¡Lance una frenata! ¡¡¡Atensión! ¡Va, de caza! ¡Va, de caza! ¡Suscríbete al otro lado! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! Vamos por la mitad y llevamos... ¡Vuelve a la zona de combate! 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 ¡Venga, a la zona de combate! ¡Vuelve 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 a la zona de combate! Vuelve a la zona de combate 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 ¡Gracias! ¡Gracias!